Buenas tardes a todos, mi nombre es María Alejandra Herrera, soy diseñadora industrial y vivo en Colombia. Es para mí un honor y un gran placer poder presentar esta conferencia virtual a ustedes titulada ¿Qué es el estrés? Neurobiología del estrés y cómo gestionarlo en nuestra vida. ¿Qué es el estrés y cómo afecta nuestras vidas? El mundo moderno con sus dinámicas se ha convertido en una fuente de estrés inagotable. Todos los días escuchamos de parte de nuestros amigos o de nuestra familia comentarios sobre cómo se sienten destresados por diversas circunstancias de la cotidianidad y todos los días nos toca luchar en contra del estrés enfermizo que se ha instalado en nuestra vida. En un mundo que va a mil por hora en el cual la alta competitividad predomina y la alta productividad es muy difícil tener momentos de reposo y momentos en los cuales podamos compensar al organismo del esfuerzo que das a diario en el trabajo, en las actividades de la casa y demás. Hemos perdido el balance entre actividad y descanso. Actualmente el descanso se ve como algo negativo porque dentro del imaginario colectivo el descanso es sinónimo de ocio o de perder el tiempo. Lo que no nos damos cuenta es que en nuestro día a día perdemos mucho tiempo y energía en internet o en aparatos tecnológicos como el móvil. Esto tiene consecuencias en nuestro rendimiento, en nuestro descanso y en nuestra concentración. El motivo principal por el cual decidí dictar esta conferencia sobre el estrés es porque considero que es un tema relevante en nuestras vidas y porque muchas veces escuchamos hablar de este tema pero sin tener un conocimiento profundo del mismo. A pesar de que la palabra estrés la utilizamos diariamente para desahogarnos, muchos no saben qué hay detrás de esa palabra. Nunca imaginé que voy a encontrar tanta información sobre este tema incluyendo cosas sobre anatomía, psicología y neurociencias. En esta conferencia voy a explicar qué es el estrés, voy a hablar de su neurobiología que es un tema muy importante para conocer el proceso de generación de estrés en el organismo. Quizá es un poco complejo por ser un tema propio de la medicina pero voy a tratar de utilizar el lenguaje más sencillo posible y explicar los términos que considero que pueden ser confusos para los oyentes de la conferencia. Por otro lado voy a explicar algunos métodos y consejos para gestionar el estrés en nuestra vida. Como esta conferencia tiene un límite de tiempo no voy a poder hablar de todas las metodologías que existen para esto, pero espero que lo que planteo en este webinar sea de su utilidad teniendo la esperanza que se puedan hacer otras conferencias hablando con más profundidad sobre los métodos para gestionar el estrés. Considero que es fundamental entender el concepto de estrés desde varios ángulos para poder tener una comprensión más clara de cómo se genera y de cuáles son sus consecuencias en el organismo y en nuestra vida. El estrés es una respuesta no específica que genera el cuerpo a toda demanda que se le haga, es una respuesta fisiológica a la acción de estímulos externos que se les llama estresores. Los estresores generalmente son situaciones que desatan en las personas reacciones de estrés. Comúnmente los estresores están clasificados en tres tipos. Estresores agudos, que son acontecimientos peligrosos que ponen en riesgo la vida de la persona. Estresores crónicos, que son situaciones repetitivas o de larga duración. Estresores en función de su naturaleza, por ejemplo en el ámbito laboral. También existen dos tipos de estrés. El distrés, que se refiere a una condición desadaptativa y negativa, que genera enfermedades psicológicas y físicas. Y el estrés, que se trata de una condición positiva como un mecanismo adaptativo frente a situaciones adversas. Los llamados estresores o factores estresantes son las situaciones desencadenantes de estrés y pueden ser cualquier estímulo externo o interno, tanto físico, químico, acústico o somático como sociocultural, que de manera directa o indirecta propicie la desestabilización en el equilibrio dinámico del organismo, la homeostasis. Existen diversos factores de estrés, factores desencadenantes del estrés, pueden ser situaciones diversas para desencadenar este síndrome, como por ejemplo estímulos ambientales muy fuertes, percepciones de amenaza, alteraciones de las funciones fisiológicas como enfermedades, adicciones, etc. Aislamiento y confinamiento, presión grupal, bullying en el colegio, en la universidad, en la familia o en el trabajo. Frustración, no conseguir objetivos planeados, relaciones sociales complicadas o fallidas, o sea, relaciones tóxicas que llaman, desequilibrio entre descanso y trabajo, exigirse demasiado, excesiva preocupación, baja autoestima y un mal autoconcepto, formas de pensar inadecuadas, tensión física, mala alimentación y descanso deficiente. El estrés tiene tres fases. El estrés no es una enfermedad, pero sí puede desencadenar enfermedades mentales y físicas. Depende de los estresores, del contexto social y familiar, del sujeto y de su capacidad para afrontar los problemas. El estrés es un mecanismo del cuerpo humano para restablecer el equilibrio interno cuando el organismo tiene demandas externas que implican un gasto energético. El estrés es un síndrome general de adaptación que tiene tres fases, como les mencioné. Primero, la fase de alarma, que es en la que se da una estimulación en el organismo. En esta primera fase, en la que nuestro cuerpo reconoce el estrés, se prepara para hacerle frente o huir de él. Cuando estamos expuestos a una situación que demanda un gasto energético, el organismo tiene ciertas reacciones. Primero, el corazón late de prisa, el tono muscular disminuye y la tensión arterial baja. Además, el cerebro envía señales a las glándulas suprarrenales para que liberen cortisol, que es la hormona del estrés. También se libera adrenalina en el organismo. La segunda es la fase de adaptación. Nuestro cuerpo se resiste a adaptarse a esa situación prolongada que nos ha generado estrés, manteniéndose alerta. El cuerpo pone en funcionamiento distintos mecanismos de defensa y se adapta al choque, generando contracción muscular y una subida en la tensión arterial. También se liberan glucocorticoides y así aumenta el nivel de glucosa en la sangre. La tercera es la fase de agotamiento. Se desarrolla cuando la tensión y los estímulos estresantes se prolongan en el tiempo, de tal manera que nuestro cuerpo se siente incapaz de abatirla al estar agotado. Si la persona permanece mucho tiempo sometido a los estresores, el cuerpo se mantiene en fase de alarma y se da un periodo de resistencia. Cuando el organismo no tiene los medios para adaptarse, entra en la fase de agotamiento. Las enfermedades asociadas al estrés se pueden dar en cualquiera de estas tres fases, dependiendo de la intensidad de los estresores y de la capacidad de adaptación del sujeto. Al generarse una descomposición en el organismo, se pueden generar diferentes enfermedades tales como diabetes, úlcera de estómago, hipertensión arterial, aumento del colesterol, ansiedad, enfermedades funcionales, depresión y fatiga crónica. El estrés tiene un impacto directo en el cerebro, la hipófisis, las glándulas suprarrenales, el hipotálamo y el sistema nervioso. También en los músculos, el tubo digestivo, el corazón, los vasos sanguíneos, la piel y otros. Originariamente, el estrés preparaba a los sujetos para el esfuerzo breve e intenso, para la fuga y el combate. La energía que se generaba en el estrés era la que permitía la supervivencia del ser humano. El estrés desde la fisiología y la psicología humana. Indicadores físicos y psicológicos del estrés. Existen diversas señales a nivel físico y psicológico que indican que se está padeciendo de un estrés agudo o crónico. Además de tener un impacto a nivel cerebral, tiene un impacto en bastantes áreas de nuestro organismo. Pero para saber si una persona o nosotros mismos estamos sufriendo de estrés, es importante fijarse en los siguientes indicadores. Psicológicos. Ansiedad o tristeza, irritabilidad, cansancio, negatividad, baja autoestima, insomnio, comer más o menos de lo normal. Físicos. Nervios, tensión muscular, palpitaciones, dolor de cabeza, cuello y espalda. Indicadores neuroendocrinos y proceso. Existen diversos mecanismos fisiológicos implicados en el estrés, que son muy complejos y que involucran muchas partes del organismo. Cuando se genera estrés en el organismo, hay inmediatamente una respuesta aguda en las glándulas suprarrenales, las cuales liberan adrenalina y cortisol. Esto hace que el organismo tenga diversas reacciones fisiológicas. Si el estrés es crónico, se va a dar una alteración en la producción de cortisol. Una deregulación en esta hormona puede ser la desencadenante de diferentes patologías mentales. El cortisol tiene efectos metabólicos en la regulación de la glucosa en el organismo, en la energía del cuerpo y afecta el sistema inmunológico. La elevación de esta hormona produce efectos directos sobre la memoria, generando su disminución. Además puede tener efectos neurotóxicos. También el cortisol disminuye el factor neurotrófico, el BDFN, Brain Derived Neurotrophic Factor, que participa en el crecimiento de las neuronas y en el desarrollo cerebral. Esta es una proteína que interviene en los procesos de plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento, en la neurogénesis, que es el proceso por el cual se generan nuevas neuronas a partir de células madre y células progenitoras, y en el crecimiento nervioso. Emociones y función del tracto intestinal. El Dr. Hubert Monix explica muy bien en una entrevista para Deutsche Weller cuál es la relación entre las enfermedades del tracto digestivo y las emociones. Él dirige el Departamento de Medicina Interna del Hospital Martin Luther de Berlín. Explica en esa entrevista que existe una conexión entre el cerebro y el intestino, a través del eje cerebro-intestinal. En resumidas palabras, lo que sucede a nivel emocional tiene consecuencias directas sobre la función motora del intestino y sobre la flora intestinal. Cuando se generan emociones muy fuertes, el organismo secreta hormonas que influyen en el funcionamiento de diversos órganos, en este caso también del intestino. Por esta razón, el estrés puede ser un desencadenante de diferentes patologías a nivel intestinal. Respecto a las consecuencias del estrés a nivel psicológico y fisiológico, a nivel del sistema nervioso se generan diferentes consecuencias, como por ejemplo la atrofia dendrítica, que significa que hay una retracción de las dendritas, que son las prolongaciones de las neuronas que se dedican a la recepción de estímulos nerviosos y a la alimentación celular. Esto provoca un daño en las conexiones de las neuronas. En segunda instancia, el estrés causa neurotoxicidad, daño al cerebro o al sistema nervioso periférico causado por la exposición a sustancias tóxicas, naturales o artificiales, por la liberación de cortisol y adrenalina en demasía. Esto produce, a su vez, muerte de las neuronas. El estrés tiene efectos sobre varios procesos del cerebro. Primero, afecta la neurogénesis, como ya expliqué. Segundo, afecta la plasticidad del cerebro, porque el exceso de glucocorticoides en el torrente sanguíneo provoca toxicidad en las neuronas y en sus ramificaciones dendríticas, que son las extensiones que tienen las dendritas para recibir las señales en las neuronas. Además, el estrés altera el funcionamiento de una proteína llamada factor neurotrófico derivada del cerebro, que ya lo he explicado con anterioridad, que participa en el crecimiento de nuevas neuronas y permite la supervivencia a las ya existentes y recién formadas. Las altas concentraciones de glucocorticoides disminuyen la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro en el hipocampo y en la corteza prefrontal. También se genera una inhibición de la captación de glucosa en las neuronas, alterando y deteniendo su crecimiento debido a la neurotoxicidad mencionada. En general, la neurotoxicidad provoca una intensa actividad bioquímica que genera en las neuronas degradación de su estructura, malformación de proteínas, atrofia y muerte neuronal. Las consecuencias en el hipocampo, en la corteza prefrontal, en la amígdala son diversas. En el hipocampo se genera atrofia y reestructuración neuronal, se inhibe la neurogénesis del cerebro y se generan problemas de memoria. Las principales consecuencias son el acortamiento en las dendritas, la pérdida de comunicación entre las neuronas, la reducción de los niveles del factor neurotrófico. Por otro lado, en la corteza prefrontal se da una disminución de la función ejecutiva. Se generan problemas para tomar decisiones, hay una baja autorregulación emocional y una disminución en la atención. Asimismo, se genera un bajo rendimiento en la memoria de trabajo. Por último, la amígdala, bajo los efectos del estrés crónico, crece y aumenta su actividad neuronal, lo que provoca una mayor reacción emocional en el sujeto, una mayor agresividad, miedo y ansiedad. Bueno, estrés y sistema nervioso. Existe bastante bibliografía sobre neurobiología del estrés. Este es un tema que se ve en neurociencias y psicología, que ha cobrado bastante importancia en los últimos tiempos por el incremento de enfermedades a causa del estrés crónico. El estrés tiene una influencia directa sobre distintas estructuras del cerebro y de otras partes del cuerpo, como lo son el hipocampo, la corteza prefrontal, la amígdala, el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Cuando el cuerpo está ante estresores psicológicos y fisiológicos, el organismo responde a través de reacciones fisiológicas coordinadas a través de la activación del sistema nervioso autónomo y del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Explicaré cada parte mencionada con anterioridad y su relación con el estrés. Bueno, el hipocampo. Esta estructura está en la parte interna del cerebro y hace parte del sistema límbico. Está dentro del lóbulo temporal y tiene conexiones con la corteza cerebral, con la amígdala, el hipotálamo y con estructuras basales del sistema límbico. Sus funciones son poner en marcha reacciones conductuales, inhibir conductas, formar memorias complejas y participa directamente en la regulación del estrés. La corteza prefrontal o córtex prefrontal. Esta es la estructura que se localiza en la región frontal del cerebro. Se dice que es la estructura más evolucionada del cerebro porque se encarga de la función ejecutiva del mismo. Esto se refiere a procesos cognitivos muy complejos como la capacidad de juicio, la planeación futura, la consideración de las consecuencias de nuestros actos, la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones, la regulación de la atención y de los pensamientos. Además, participa de manera directa en la regulación de la respuesta al estrés, permitiendo el afrontamiento y la respuesta a las amenazas percibidas o reales. Amígdala es una estructura muy pequeña localizada en la profundidad de los lóbulos temporales. Esta estructura se encarga del procesamiento emocional y hace parte del sistema límbico. La amígdala recibe señales neuronales de todas las partes de la corteza límbica. Esta participa en las respuestas endocrinas del sistema nervioso y conductuales, detecta los estresores del entorno, asigna recursos para el comportamiento, procesa y analiza los estresores y ayuda a elegir la respuesta más apropiada. El hipotálamo es una región nuclear del cerebro que es indispensable para la supervivencia de los seres humanos. Participa en la regulación de actividades conductuales y fisiológicas y regula la liberación de hormonas en la hipófisis. Las glándulas suprarrenales están situadas en la pared superior de los riñones y cumplen una función muy importante en las respuestas estresores. Estas glándulas secretan corticoides, principalmente cortisol, y catecolaminas, principalmente adrenalina. Las anteriores hormonas son fundamentales para entender el proceso de estrés. La adrenalina participa en la reacción de lucha y huida, activa diferentes procesos fisiológicos para poner en alerta nuestro organismo, permite el aumento del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la presión sanguínea. Además, moviliza el glucógeno o la reserva energética del cuerpo en el organismo. Por otro lado, el cortisol se encarga de regular los niveles de glucosa en la sangre y ayuda al metabolismo de grasas. El sistema nervioso autónomo tiene dos funciones fundamentales. La primera es mantener la ameostasis del organismo y la segunda es generar las respuestas adaptativas. Este sistema se caracteriza por no tener un control consciente por parte del sujeto. Es un sistema sensitivo y motor que posee tres divisiones. El sistema simpático, el sistema parasimpático y el sistema entérico. El sistema simpático es el que coloca al individuo en estado de defensa o alerta. El sistema adrenomedular. La división simpática, conjunto con el locus ceruleo, que es una parte del cerebro, preparan al individuo para afrontar el peligro real o percibido. El locus ceruleo activa una densa red de neuronas en todo el encéfalo. Esto permite que se aumente el nivel de vigilancia, de excitación y ansiedad. En ese proceso hay una liberación de adrenalina y noradrenalina al torrente sanguíneo. Por último, el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Al activarse el sistema nervioso autónomo, se activa al mismo tiempo el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Existen dos procesos en la activación del eje. Estos son, primero, la amígdala y el hipocampo evalúan la adversidad de los estímulos o de los estresores. Segundo, se secreta corticotropina, ACTH, al torrente sanguíneo mediante la adenohipófisis. Esto provoca la estimulación de la corteza suprarrenal, lo que permite la secreción de cortisol en el organismo. El cortisol es el principal glucocorticoide o corticoide del organismo, el cual regula procesos metabólicos, cardiovasculares, inmunes y comportamentales. Los glucocorticoides incrementan o reducen la transcripción de numerosos genes. Estrés y sistema inmunológico. No solamente el estrés tiene impacto en los órganos mencionados, además, provoca un mal funcionamiento del sistema inmunitario u inmunológico, que es el sistema encargado de la defensa del organismo cuando hay agentes infecciosos que nos atacan. El estrés, especialmente el distrés, provoca inmunodepresión. La liberación de hormonas de estrés inhibe la maduración de los linfocitos encargados de la inmunidad específica del organismo. Bueno, una pregunta muy importante en esta conferencia es ¿cómo pensamos, sentimos y percibimos puede incidir en enfermarnos por estrés? Sí. El estrés también tiene su origen en nuestra manera de pensar y de sentir, en la manera en que percibimos las situaciones y las afrontamos. Como mencioné al principio, el estrés depende de tres factores que son los estresores, el contexto social familiar y la manera en que el sujeto afronta los problemas. Los sentimientos, los pensamientos y las emociones están relacionados con el último factor y a la forma en que las personas afrontan las situaciones que depende de su estructura cognitiva y emocional directamente. La manera en que pensamos depende de cómo fuimos educados de nuestras experiencias de vida y de nuestra manera de ver el mundo. Existe un concepto muy importante que se denomina los pensamientos automáticos. Estos son pensamientos habituales que tenemos frente a determinados estímulos. Muchas veces no somos conscientes de ellos y de cómo afecta nuestra manera de actuar. Para poder luchar contra el estrés se necesita una reestructuración cognitiva. Esto consiste en cambiar nuestra manera de pensar y de percibir el mundo. Uno de los métodos que se utiliza es el de escribir nuestros pensamientos automáticos en función de las situaciones y las emociones. Es de suma importancia hacerse preguntas para identificar los pensamientos, las emociones y las consecuencias de nuestros comportamientos. Los últimos tienen su base en la manera en que pensamos. Existe una tabla inspirada en la terapia cognitiva de Atebeck. Esta tabla tiene en la cabecera varios títulos que son estresores, emociones, pensamientos automáticos, comportamientos y consecuencias. Estos factores se deben evaluar en determinada situación que consideramos estresante y cada punto se debe calificar en una escala de 0 a 10. Esto nos permite tener una visión más centrada y clara de la situación que nos está afectando. Esta tabla la pueden encontrar en el archivo de esta conferencia escrita en el Dropbox en la página 9. La importancia de esta tabla es evaluar las emociones, los pensamientos automáticos y los comportamientos derivados de los pensamientos. Normalmente los pensamientos automáticos son casi siempre los mismos. En determinadas situaciones esos pensamientos son como atajos que tiene el cerebro para responder a esas situaciones. Los pensamientos automáticos pueden ser irreales y causarnos comportamientos poco asertivos en nuestra vida. Se pueden modificar al reconocerlos y cambiarlos por otros. Para esto también existen estrategias que ustedes pueden consultar en la red. Pensamientos tan simples como no sirvo son suficientes para ir desarrollando una conducta de habitación de cualquier actividad que se considere útil porque ya se ha creado una creencia irracional y la memoria la ha registrado tantas veces que muchas vivencias harán que se active. Los pensamientos automáticos son en realidad casi siempre los mismos pero se repiten sin cesar. Al modificar cinco o seis tipos de pensamiento cambiamos en gran parte nuestro paisaje mental. Otro punto a tener en cuenta en la reestructuración cognitiva es la existencia de los sesgos cognitivos. Estas son distorsiones en nuestro proceso de razonamiento que se dan por un mecanismo de cerebro que busca entender las situaciones de manera rápida. Un ejemplo de sesgos cognitivos es el de la inferencia arbitraria. Esta es una conclusión que se genera o que generamos sin que existan pruebas de lo que se está diciendo. Por ejemplo una predicción negativa me irá mal porque todos piensan que soy un idiota. En este razonamiento no hay pruebas de lo que se está afirmando y no se están percibiendo los acontecimientos como realmente son. Otro tipo de sesgo cognitivo es la sobregeneralización. Este se da cuando se crean conclusiones generales a partir de un hecho particular. Ejemplo no aprobado el examen de verdad soy inútil. La realidad es que perder un examen no significa que la persona sea un inútil sino que probablemente no estudió para eso o tenía nervios o no había descansado la noche anterior y por eso lo perdió. Existen otros sesgos como la abstracción selectiva la minimización y la maximización la personalización el pensamiento dicotómico y otros. ¿Cómo podemos combatir el estrés en nuestra vida? Bueno además de realizar una reestructuración cognitiva a través del cambio de nuestro pensamiento y de nuestra forma de interpretar los hechos es importante también aprender a ver las situaciones de manera positiva. En otras palabras no solamente ver los fracasos sino ver el aprendizaje que se forjó en medio de la dificultad se debe hacer un balance de las situaciones y extraer las lecciones de vida también debemos aprender a gestionar nuestro tiempo y nuestras tareas y aprender a vivir en el presente y no pensar tanto en el futuro ni en el pasado que es donde nuestra mente está la mayoría del tiempo. Además es recomendable aprender métodos de resolución de problemas y toma decisiones así mismo aprender habilidades sociales que muchas veces no nos enseñan en los colegios ni en la casa ni en la universidad. Meditación existen diferentes prácticas que pueden contribuir a gestionar el estrés en nuestra vida una de las más importantes y debatidas en los últimos años es la meditación la meditación tiene sus orígenes en religiones orientales por ejemplo en el budismo esta práctica es uno de los pilares de sus creencias si revisamos textos budistas de monjes del tíbet por ejemplo o de otros corrientes podemos identificar que en su cotidianidad la meditación es una práctica relevante y que está instituida en sus hábitos todo el tiempo nuestra mente está ocupada con pensamientos acerca del futuro o del pasado o de lo que tenemos que hacer o con pensamientos basados en el miedo lo último se relaciona más que todo con el futuro la meditación se basa en ser conscientes de lo que pasa en nuestra mente y en lograr aquietar nuestros pensamientos también una práctica muy difundida en relación a este tema es el mindfulness que más que una moda es una herramienta indispensable para poder gestionar el estrés tanto el mindfulness como la meditación buscan generar conciencia de nosotros mismos y de nuestra mente el mindfulness se basa en la plena conciencia del momento presente en el disfrute de las cosas que hacemos a cada momento muchas veces por estar pensando en el futuro o en el pasado no tenemos la capacidad de enfocarnos en el momento presente entonces no ponemos atención a nuestros familiares en una comida cuando nos hablan porque estamos pensando en otras cosas o vamos caminando por la calle pensando en miles de cosas sin poner atención a lo que contente a nuestro alrededor el mindfulness permite descargar nuestra mente de pensamientos acerca del futuro del pasado y nos permite vivir en el presente para empezar a entender la meditación creo que lo primero es aprender a relajarse la relajación permite la distensión muscular y la concentración en la respiración voy a explicar acá cómo me relajo habitualmente normalmente lo hago 20 minutos diarios pero empezando se pueden hacer 10 minutos diarios y luego incrementar a 20 o 30 primero nos recostamos en la cama con el cuerpo mirando hacia arriba cerramos los ojos y empezamos a inhalar y a exhalar esto con el fin de preparar el cuerpo para la relajación después cerramos los ojos y empezamos a visualizar una luz blanca en este proceso vamos a ser conscientes de cada una de las partes de nuestro cuerpo empezamos visualizando con los ojos cerrados cómo la luz pasa por la planta de nuestros pies luego por nuestras piernas después por el vientre y la médula espinal y por último por los brazos y la cabeza luego hacemos lo mismo desde la cabeza hasta los pies este proceso lo podemos repetir varias veces la idea es no pensar en nada no tener pensamientos mientras hagamos la relajación sino solamente enfocarse en cada parte del cuerpo por la cual va a pasar imaginariamente una luz en esos momentos es útil decirnos a nosotros mismos que cada parte del cuerpo se está relajando al pasar esta luz esta práctica nos permite enfocarnos en nuestro cuerpo y en nuestra respiración si cada vez que nos sentimos estresados hacemos esto podemos reducir notablemente el estrés en nuestra vida técnica de la gente una de las cosas que más causan estreses no hacer las cosas que debemos hacer es tener represadas tareas que tenemos pendientes para poder liberarnos del estrés es fundamental tener una planeación diaria de lo que vamos a hacer la técnica de la agenda consiste en crear una agenda para el día siguiente en la cual se defina hora por hora lo que vamos a hacer la idea es que en esta agenda se definan las tareas previstas colocando el tiempo en el que se van a desarrollar las tareas se deben clasificar por orden de importancia y anotarlas hora por hora también en la agenda al finalizar el día se debe evaluar cada tarea en una escala de 0 a 10 según el dominio y el placer experimentado para que esta técnica sea muy útil se debe hacer solo una tarea no es recomendable hacer varias tareas a la vez o multitask ni tener distracciones al momento de desarrollar la actividad también escribir las conductas a seguir si se presenta una tarea imprevista es importante actualmente existe un problema muy grande en lograr atención en nuestras tareas porque tenemos muchas distracciones entre esas las redes sociales las notificaciones de celular las conversaciones por whatsapp etc 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 todas estas distracciones nos hacen muy poco productivos y no nos permiten un trabajo profundo en lo que hacemos es necesario siempre evitar cualquier distracción cuando se esté desarrollando una tarea si es necesario pagar el celular puede ser una opción o dejarlo en silencio y cualquier otra distracción que haya existe un libro muy interesante sobre el tema de la atención que se llama enfócate de Cal Newport recomiendo revisarlo porque en este se explica de qué manera hemos perdido la concentración en el mundo moderno y cómo el multitasking hace que perdamos todo el enfoque en nuestro trabajo saber solucionar los problemas otra cosa que nos hace perder mucho tiempo y estresarnos es la falta de habilidades para solucionar los problemas y el desgaste emocional que implican estos existen diversos métodos para la resolución de problemas uno de ellos es el que voy a explicar en este apartado voy a enumerar cada paso para que quede muy claro primero se debe identificar el problema y describirlo con precisión y en qué circunstancias se presenta segundo se debe hacer una lluvia de ideas para visualizar todas las soluciones posibles al problema tercero se definen las ventajas y las desventajas y riesgos de cada una de las soluciones cuarto se asigna una puntuación a cada solución y se eligen las soluciones que tienen una puntuación máxima y de ahí se elige la solución más apropiada quinto se definen los medios necesarios para aplicar la solución y por último sexto se evalúan los resultados de la solución elegida toma de decisiones bueno un problema al cual nos vemos enfrentados diariamente es en la toma de decisiones las decisiones las decisiones más cotidianas pueden ser acerca de lo que vamos a consumir por ejemplo muchas veces no sabemos qué comprar en el supermercado y que esto se ajusta a nuestro presupuesto y necesidades creo que es un buen ejemplo para hablar de este tema cuando vamos a comprar nuestros alimentos tenemos que evaluar los productos que necesitamos y los precios entonces para poder tomar buenas decisiones necesitamos a los lugares donde están disponibles los productos y lo que nos ofrecen los que nos ofrecen mejores precios existe un método para la toma de decisiones que consiste en realizar una tabla para cada decisión posible construyendo a partir de cada decisión una recapitulación de las ventajas e inconvenientes y luego de eso se deben asignar porcentajes a su importancia la tabla la pueden ver en la página 13 del documento de la conferencia en conclusión existen diversos métodos y prácticas que buscan un mayor bienestar en nuestras vidas y que permiten controlar el estrés al cual nos vemos enfrentados a diario además de los métodos explicados con anterioridad creo que existen cinco categorías para gestionar el estrés estas se deben dar de manera conjunta se deben aplicar de manera paralela para que haya una gestión correcta de este síndrome las cinco maneras de gestionar el estrés son primero una alimentación equilibrada esto significa tener una alimentación adecuada acorde con nuestro gasto energético no es bueno comer en grandes cantidades y comer cosas poco saludables como comidas rápidas es necesario equilibrar nuestra alimentación con frutas verduras legumbres y la cantidad necesaria de proteínas es recomendable reducir el consumo de carnes rojas porque tienen muchas toxinas beber agua también es muy importante y evitar los dulces y los alimentos con mucho azúcar así como el exceso de carbohidratos y evitar el consumo de bebidas estimulantes o tóxicas como la cafeína o el alcohol organización del tiempo es el segundo es primordial tener técnicas para organizar nuestras tareas diarias y para planificar cada actividad semanalmente y mensualmente se debe evaluar cada tarea y su progreso es muy recomendable llevar una agenda que nos permita organizar y programar nuestras actividades también reducir el uso de redes sociales y el móvil es una manera muy útil de mantener la concentración y el enfoque en las cosas que nos toca hacer es muy importante disminuir el número de actividades realizadas hasta que se tenga una cantidad de tareas razonable que no produzcan un excesivo desgaste ni físico ni intelectual el descanso es el tercero el descanso es fundamental para que el cuerpo se reponga del esfuerzo que ha realizado es necesario dormir mínimo ocho horas diarias porque el sueño es lo que permite que se eliminen toxinas del cerebro cuando no se descansa lo suficiente se acumulan muchas toxinas en el cerebro y se pierde concentración para luego realizar las tareas también se afecta la coordinación motora cuarto es la actividad física la actividad física es indispensable para mantener nuestro cuerpo en forma para que se metabolicen los alimentos correctamente y para mantener los músculos en buen estado también el hecho de mantener una actividad física permite que nuestros procesos cognitivos sean mucho mejores nuestra concentración memoria y aprendizaje son mejores cuando hacemos algún tipo de actividad física quinto las técnicas de relajación y meditación las técnicas de meditación y relajación permiten liberar el estrés y nos permiten ser más conscientes de nosotros mismos de nuestro cuerpo y de la atención que hay en él la meditación es una herramienta para aprender a observar y aquietar el pensamiento existen muchas técnicas y métodos de relajación y meditación que son muy fáciles de investigar se puede elegir la técnica que sea más apropiada y agradable para cada uno también la práctica de alguna actividad artística puede ser una forma de entrar en un estado de relajación muchas gracias a todos por su atención y espero que esta conferencia sea de su utilidad voy a dejar en el documento de la conferencia el link de Dropbox que tiene un material de apoyo a esta conferencia para que ustedes lo lean y resuelvan sus preguntas de la conferencia de la conferencia